Hola, bienvenidos a este MOOC de Plena Inclusión sobre la inclusión social. Es un MOOC destinado, sobre todo, de una forma genérica a entender la inclusión. Aunque Plena Inclusión, el Movimiento Societivo y la Confederación trabajamos, sobre todo, con los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Nosotras somos Silvia Muñoz y Olga Berrios. Somos profesionales de Plena Inclusión España. ¿Qué vamos a ver? Pues os contaremos qué contenidos vamos a tratar en este MOOC. El primer contenido del que vamos a hablar es definir un poco qué es la exclusión frente a la palabra inclusión. Hablaremos de algunos datos y de definiciones de exclusión. Nos acercaremos también al concepto de inclusión a través de algunas preguntas que nos hacemos y también desde una visión ética del concepto de exclusión. Algo que también vamos a tener en cuenta es el definir la inclusión teniendo conceptos que puedan estar relacionados. Como, por ejemplo, vamos a hablar si es lo mismo la integración que la inclusión. Veremos algunas ideas sobre el tratamiento del lenguaje. Luego pasaremos también desde el concepto de exclusión al dispositivo, al de inclusión. Y veremos también conceptos relacionados sobre la inclusión. Y también vamos a hablar sobre cómo podemos medir o cómo se está midiendo ya la inclusión social. Hasta aquí, bueno, pues algunos de los contenidos que os sugerimos tratar para acercarnos a ese concepto de inclusión. Por cada uno de estos temas os proponemos una serie de ejercicios prácticos y también algunas pruebas de evaluación para ver lo que hemos aprendido. Y por último os facilitaremos una serie de referencias bibliográficas para que podáis ampliar más vuestros conocimientos sobre este tema. Y algo muy importante, un montón de agradecimientos porque en algunos de los ejercicios hemos contado con familias y personas con discapacidad intelectual que nos han dado su opinión. Bueno, pues hasta aquí la introducción, la presentación a este MOOC. Esperemos que lo disfrutéis y muchas gracias por seguirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!